Hola, hola, bueno, espero que se encuentren muy, muy bien todos. El día de hoy vamos a hablar, bueno, en otros momentos, en otros programas hemos hablado acerca de alimentación para personas que tengan hipertensión arterial, qué recomendaciones hay para bajar nuestra presión, bueno, hoy voy a hablar un poquito acerca de la dieta DASH. La dieta DASH es, pues en algunas personas la utilizan, en otras no, no es tan conocida, sin embargo, es un tipo de alimentación que se puede utilizar en personas que tengan tanto la presión arterial alta, triglicéridos y colesterol, porque precisamente ayuda a bajar los niveles de esos tres factores. Sin embargo, es un plan alimenticio hecho precisamente para ayudar a bajar la presión arterial. Se llama DASH por sus siglas en inglés, pero además contribuye a bajar el colesterol, a bajar los triglicéridos y ayuda a tener un peso saludable. Ya hemos hablado mucho de alimentación saludable, la dieta DASH va de la mano con esas primeras recomendaciones. La dieta DASH consiste en consumir alimentos con alto contenido de potasio, calcio y magnesio y bajar el consumo de sodio. Aproximadamente la recomendación diaria van a ser dos gramos de sodio al día y una cucharadita de sal va a aportar aproximadamente cinco gramos al día. Entonces, para que veamos más o menos la cantidad de la recomendación. Es importante saber que aunque aumentamos el consumo de potasio, calcio y magnesio, esos nutrientes cuando los tenemos o los aportamos de algún suplemento no hacen el mismo efecto que cuando vienen de los alimentos. Por eso es que es importante consumirlos cuya fuente sean los alimentos y no suplementos. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, una dieta DASH consiste en consumir al día aproximadamente entre dos y tres lácteos. Entonces, ¿cuántos son? ¿Qué son lácteos? Una taza de leche, una taza de yogur o 42 gramos de queso que viene a ser aproximadamente el tamaño de una caja de fósforos y medio por darles un tamaño ya un poquito más real que los gramos. Consumir entre cuatro y cinco porciones de fruta al día que es una fruta, una porción mediana como una manzana gala, una naranja, media taza de fruta cortada, media taza de jugo de frutas, dos cucharadas de frutas secas y pues preferir la fruta entera con estopa y con fibra antes de empujo. Verduras, consumir entre cuatro y cinco porciones al día, una taza de crudas como ensalada de lechuga, tomate y pepino, media taza cuando son cocinados o con su picadillo, media taza de jugo, preferiblemente preferirlas enteras en lugar de jugos también. Y pues los granos integrales que sean aproximadamente entre seis y ocho porciones por día, que viene a ser una rebanada de pan, 28 gramos de cereal, media taza de arroz o pasta. Acordémonos que los granos tienen que ser integrales para que podamos tener el aporte de esos nutrientes que buscamos en esta dieta. Consumir carnes magras, aves o pescado, en este caso pollo o pescado, aproximadamente dos porciones al día y una porción equivale al tamaño de la palma de la mano. Y las leguminosas, semillas y nueces consumir entre cuatro y cinco porciones al día. Entonces, ¿cuánto es una porción? Bueno, un tercio de taza de nueces o aproximadamente seis semillitas, dos cucharadas de semillas o media taza de frijoles al día mínimo. Y finalmente, ya las últimas recomendaciones son entre dos y tres porciones de grasas y aceites. En ese caso sería pues si vamos a consumir algún aderezo, alguna mayonesa, una cucharada mayonesa o una cucharadita de margarina liviana o aceite. Ves que ese tipo de alimentos, la porción es menor. Y entre dulces y azúcares, pues cinco porciones al día, que viene a ser una cucharadita de azúcar o mermelada, confites o cucharaditas de azúcar que le vayamos a agregar a las bebidas, cuatro cucharaditas por día. Entonces, es importante que para lograr este tipo de dieta y lograr el aporte de nutrientes que se necesiten seguir las indicaciones antes brindadas, aumentar el consumo de frutas y vegetales, comerlas más enteras posibles y lo más natural. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.